¡Hola! Yo soy Irene. Bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy tengo una invitada muy especial en mi canal. Se trata de Pilar, del canal de y hoy que comemos, que nos va a preparar talerillas de setas y jamón facilísimas. En primer lugar, vamos a preparar la crema de setas y jamón. Para ello, ponemos en remojo, durante un par de horas más o menos, las setas deshidratadas. Cuando haya pasado el tiempo, sacamos las setas del agua y reservamos este agua que nos ha sobrado. No lo vamos a tirar porque lo vamos a usar a continuación. Ahora vamos a cortar en trozos pequeños las setas que ya estarán blanditas y podremos trocearlas sin problemas. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteamos las setas cortadas en trozos a fuego medio durante unos minutos hasta que tomen color. Cuando veamos que se están dorando, añadimos los trocitos de jamón ibérico. Sofreímos un par de minutos más. Y ahora, añadimos dos o tres cazos del agua con la que hemos remojado las setas deshidratadas. En este caso, no hemos añadido nada de sal porque el jamón ya está salado, así que no queremos pasarnos. De todas formas, puedes probarlo y si veis que está soso, añade un poco o rectifica de sal y listo. Dejamos que el agua se reduzca en el salteado de setas y jamón y luego apartamos el fuego y dejamos enfriar. A continuación, en un plato vamos a poner las cucharadas soperas de queso crema. Y cuando las setas y el jamón hayan templado o enfriado del todo, lo añadimos también al plato junto con el queso. Mezclamos todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y pastosa. Vamos a preparar las taleguillas. Para ello hemos usado masas de hobleas de hojaldre que vienen preparadas para hacer empanadillas horneadas. Así que cogemos una hoblea, le ponemos una cucharada de masa de setas en el centro y la cerramos en forma de saco, dando unos pellizcos en el extremo para cerrarlo bien. Saldrán unas 16 hobleas con estas cantidades. Luego las pondremos sobre una bandeja de horno sobre papel horneable, batimos un huevo y pintamos las taleguillas para que se doren bien en el horno. Precalentamos el horno a 180 grados y cuando esté listo metemos las taleguillas y horneamos durante unos 10 o 15 minutos o hasta que veas que empiezan a dorar. Y ya está, así de sencilla es la receta que nos trae nuestra amiga Pilar. Si te ha gustado puedes suscribirte a su canal y al mío también y darle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!